¿Qué es el Partido Justicialista? que ya viene desarrollándose desde las elecciones del año 2009 hemos incluido el Partido Justicialista que también está en la misma se ha repetido en el 2011 con lo que ha significado la obtención del triunfo de esta alianza en el cual hoy por hoy va a seguir reafirmándose tanto como viene haciéndolo desde el proceso electivo del año 2011 con la gestión que está llevando adelante así que bueno, en vísperas las elecciones que se van a realizar las elecciones primarias para el 20 de agosto se conforma esta alianza y que también va a ser fruto de lo que se va a repetir en octubre para las elecciones primarias ¿Candidatos todavía no son ninguno o ya hay algunos? No, todavía no no se ha definido quiénes son los candidatos que va a llevar adelante esta alianza el plazo todavía hay tiempo para analizarlo seguramente que va a resultar quien tenga que encabezar esa lista acompañado del segundo lugar va a ser algo que acompaña el proyecto que está llevando adelante tanto la provincia como la nación en los parámetros de lo que es el Frente para la Victoria así que de eso seguro va a salir el nombre el candidato o la candidata que encabezas esa lista la propuesta para las elecciones nacionales de octubre Sí, doctor, lo raro por ahí es la inclusión de algunos partidos que pertenecieron al Frente Cívico y también la línea de Barrio Nuevo que no ingresaron adentro del Frente para la Victoria Bueno, nosotros la masa del peronismo que estuvo reunión el sábado pasado en el Congreso ha decidido que la alianza sea dentro del Frente para la Victoria en la cual, o sea, todo lo que representa el peronismo orgánico está dentro del Frente para la Victoria sabemos que lo que es el peronismo abarca un aspecto más amplio pero sin lugar a dudas todo lo que es el orgánico en su caso los que estuvieron el sábado en el Congreso Partidario la presencia de intendentes, de diputados, senadores funcionarios, concejales de todo el departamento el 95% de los congresales que asistieron han ratificado que el peronismo está incluido dentro de esta alianza del Frente para la Victoria así que bueno, es una expresión mayoritaria y casi absoluta de lo que es el peronismo bueno, seguramente habrá por ahí otro dirigente que están enrolados también con la doctrina peronista que no sé hasta el momento en qué espacio estarán hoy con el convencimiento de la alianza habrá que esperar a ver si conforman alguna alianza o van directamente para otro partido para afrontar estas internas que van a ser el próximo 22 de agosto disculpe doctor, es cierto creo que van a ser el segundo